Hola que tal amigos, gracias por estar con nosotros, aquí están nuestros titulares. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo, y aquí te lo contamos. Ucrania reivindica los ataques contra instalaciones energéticas en Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desestimó el miércoles las especulaciones de los medios sobre las razones detrás del arresto del viceministro de defensa Timur Ivanov por cargos de soborno. Aprobado en el Congreso de Estados Unidos un esperado paquete de ayuda militar por 61 mil millones de dólares para Ucrania. Aprobado en el Congreso de Estados Unidos un esperado paquete de ayuda militar por 61 mil millones de dólares para Ucrania. El Senado dio luz verde el martes al plan por una amplia mayoría de 79 contra 18 votos. Rusia derriba 8 drones ucranianos sobre 4 de sus regiones. El portavoz de exteriores de Rusia dice que los ejercicios militares de la OTAN en Finlandia son provocativos. El ejército ruso recibirá las primeras muestras del sistema de defensa aérea S-500 Prometheus. Putin dijo cuáles son las amenazas más graves del siglo XXI. El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que expondrá en Moscú los equipos militares capturados por las fuerzas rusas durante la operación militar especial en Ucrania. Von der Leyen dice que si Putin gana en Ucrania, cambiará el curso de la historia europea. Y las decisiones que tomemos en los próximos días, semanas, meses, marcará quién gana el futuro en Europa. Esto y mucho más en este nuevo video informativo para hoy gracias por su audiencia. Noticias del mundo. Información veraz y confiable. Ucrania reivindica los ataques contra instalaciones energéticas en Rusia. Ucrania atacó con drones emplazamientos energéticos en la región rusa de Smolensk, a unos 400 kilómetros de sus fronteras. Afirmó el miércoles a la AFP una fuente del sector de defensa ucraniano, subrayando que se trataba de objetivos legítimos. Los drones ucranianos atacaron dos depósitos de petróleo que almacenaban 26.000 metros cúbicos de combustible durante esta operación organizada por el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, indicó esta fuente. Esta afirmación se produce en un contexto de tensiones con Washington, que ha criticado públicamente los ataques de Kiev a instalaciones energéticas ubicadas en suelo ruso. El Kremlin descarta las especulaciones sobre los motivos del arresto del viceministro de Defensa. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desestimó el miércoles las especulaciones de los medios sobre las razones detrás del arresto del viceministro de Defensa Timur Ivanov por cargos de soborno, e instó a los periodistas a centrarse en la información oficial. Cuando se le preguntó sobre un informe según el cual Ivanov era sospechoso de traición, Peskov dijo, ahora hay muchas interpretaciones diferentes sobre todo esto. Hay que centrarse en la información oficial, dijo Peskov. Es necesario centrarse en la información de las autoridades investigadoras y, en última instancia, en la decisión del tribunal. El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que expondrá en Moscú los equipos militares capturados por las fuerzas rusas durante la operación militar especial en Ucrania. Más de una treintena de unidades de material bélico fabricados en diferentes países, incluyendo los de la OTAN, Australia, Sudáfrica y Ucrania, se exhibirán en el Parque de la Victoria a partir del 1 de mayo. En la exposición al aire libre, que durará un mes, se podrá ver un tanque Leopard 2, un vehículo de combate de infantería Marder de fabricación alemana, un vehículo blindado estadounidense Bradley, un CV-90 de fabricación sueca y un francés AMX-10RC, entre otras piezas. Además, la exposición contará con muestras de armas ligeras de ejércitos extranjeros, documentos militares, mapas, literatura ideológica y equipamiento de los neonazis ucranianos. Los despojos se expondrán en varias zonas temáticas frente al Museo de la Victoria y estarán acompañadas de paneles informativos sobre los países fabricantes, las características tácticas y técnicas, así como el lugar y las circunstancias de su captura por parte de los militares rusos. Aprobado en el Congreso de Estados Unidos un esperado paquete de ayuda militar por 61 mil millones de dólares para Ucrania, el Senado dio luz verde el martes al plan por una amplia mayoría de 79 contra 18 votos. El proyecto ya había sido aprobado el fin de semana por la Cámara de Representantes. Momentos después de la votación el presidente estadounidense Joe Biden dijo que espera empezar a enviar armas y equipamiento a Ucrania. Esta misma semana su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció a Biden y a los líderes parlamentarios. El ejército ucraniano padece una escasez de reclutas y de munición que lo debilita ante la constante presión de las tropas rusas en el este. El Congreso de Estados Unidos llevaba casi año y medio sin aprobar asistencia para Kiev, debido a las divisiones entre demócratas y republicanos de cara a las elecciones de noviembre. El plan de ayuda es de un total de 95 mil millones también contempla fondos para Israel-Taiwán y asistencia humanitaria para Gaza. Sudán y Haití además contiene un ultimatum a TikTok para que corte sus vínculos con su empresa matriz Petans y en general con China a la que acusan de usar la red social como herramienta de espionaje. Rusia derriba 8 drones ucranianos sobre 4 de sus regiones. Las defensas antiaéreas derribaron anoche 8 drones ucranianos sobre 4 regiones rusas, informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Los militares rusos indicaron que todos los aparatos no tripulados interceptados eran de ala fija. Según el parte castrense, sobre la región de Kursk y de Belborod, ambas fronterizas con Ucrania fueron derribados 3 y 2 drones, respectivamente. Otro 2 aparatos fueron destruidos sobre el territorio de la región de Boronez y uno sobre la región de Smolent. Entidades federadas rusas situadas a más de 100 kilómetros de la frontera con Ucrania. Los ejercicios de la OTAN en Finlandia son provocativos. Los ejercicios de la OTAN que comenzarán el 26 de abril en Finlandia y en las proximidades de la frontera ruso-finlandesa son de naturaleza provocativa. Dijo la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova. A la agencia estatal de noticias RIA en declaraciones publicadas el miércoles. Los ejercicios militares de la OTAN cerca de las fronteras rusas son de naturaleza provocativa. Su tarea es ejercer presión militar sobre la Federación Rusa mediante una demostración de fuerza. Dijo Zakharova. El ejército ruso recibirá las primeras muestras del sistema de defensa aérea S-500 Prometeus. En una reunión de la Junta Directiva del Ministerio de Defensa ruso, el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, compartió planes para aumentar la proporción de armas modernas en las fuerzas de defensa aérea y antimisiles. Del actual 82% al 85% en los próximos dos años. Como parte de estos planes, ya este año se espera que las tropas reciban las primeras muestras del sistema de misiles antiaéreos S-500 Prometeus de nueva generación en dos modificaciones. Sistemas de misiles antiaéreos de largo alcance y sistemas de defensa antimisiles. También se entregarán a las tropas los sistemas de misiles antiaéreos S-400 y S-300 V4, así como Buk M-3, Tor M-2U y estaciones de radar de nueva generación. Se señaló que la actualización del arsenal es importante para fortalecer la capacidad de contrarrestarlas. Amenazas modernas y futuras de ataques aeroespaciales. El sistema de defensa aérea S-500, desarrollado por el consorcio Almazantei, es un desarrollo avanzado en el campo de la defensa aérea y la defensa antimisiles. Capaz de alcanzar objetivos a diversas altitudes y velocidades. Proporcionando una protección confiable contra todos los tipos posibles de amenazas aéreas. Putin dijo cuáles son las amenazas más graves del siglo XXI. No solo los radicales, sino también los servicios especiales están detrás de los atentados perpetrados en varios países. Afirmó el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En un mensaje de vídeo a los participantes de la decimosegunda reunión internacional de altos representantes. Encargados de asuntos de seguridad. El terrorismo internacional sigue siendo una de las amenazas más graves del siglo XXI, declaró. Agregando que el objetivo de los atentados terroristas en diversas regiones del mundo, perpetrados no solo por grupos radicales sino también por los servicios especiales de algunos países, es socavar los fundamentos constitucionales y desestabilizar estados soberanos. Así como incitar al odio étnico y religioso. También señaló que los métodos de los delincuentes son cada vez más sofisticados y bárbaros. Según Putin, esto quedó demostrado en el atentado perpetrado el 22 de marzo en la sala de conciertos Krokus City Hall. En las afueras de Moscú, el mandatario ruso indicó que los servicios especiales rusos, siguen esclareciendo y estudiando todos los detalles de este despreciable crimen. Identificando a sus participantes. Ninguno de ellos debe escapar al justo castigo, destacó. Entre otras cosas, el presidente subrayó que Moscú está dispuesta a cooperar en materia de seguridad con todas las naciones interesadas. Así como a promover, la formación de un nuevo orden mundial multipolar que responda a los intereses de la mayoría de los países. Fueron las declaraciones del mandatario ruso en las próximas horas. Von der Leyen dice que si Putin gana en Ucrania, cambiará el curso de la historia europea. La presidenta de la Comisión Europea CE, Ursula von der Leyen, dijo este miércoles que una victoria del presidente ruso, Vladimir Putin, en la guerra contra Ucrania, cambiaría el curso de la historia europea, por lo que pidió a los 27 que ayuden a Kiev militarmente. La victoria de Putin no solo cambiaría el mapa, no solo enmascararía el rostro de la nación ucraniana, sino que cambiaría el curso de la historia europea. Nuestra unión nunca sería lo mismo, aseguró von der Leyen en un discurso en el Parlamento Europeo con motivo del vigésimo aniversario de la ampliación europea al este. La presidenta del Ejecutivo Comunitario aseguró que solo hay una forma de afrontar esta situación, que Putin solo entiende un único lenguaje, el de proporcionar a Ucrania medios para defenderse a sí mismo.